Si yo quiero mantener niveles altos de presencia en lo sobrenatural de Dios Yo necesito hacer morir las condiciones en mi vida que me desacelera Porque hay situaciones en nuestras vidas que nos desaceleran Usted viene creciendo en su relación con Dios Usted viene creciendo en su fe con Dios Usted viene llenándose de la sabiduría de Dios Pero una condición en su vida que no ha muerto Aleluya hace que sea una tentación para su vida Y la tentación cuando es consumada da a luz el pecado Y el pecado la da a luz la muerte Así que cuando nosotros pecamos y no morimos Nos desaceleramos y tenemos entonces que volver a reconstruir nuestra relación con Dios No sé si esta noche me estoy explicando Lo estoy viendo muy serio esta noche Espero que sea porque el espíritu está captando su atención Pero oígame bien todo lo que tú no haces morir en tu vida Se convierte en una tentación para ti Y cuando caes en la tentación te desaceleras Y tienes que volver a comenzar nuevamente con tu vida espiritual Si venías creciendo en la fe, en la oración, en la presencia, en la palabra Y comenzaste a tener niveles altos de oración, de intercesión, de declaración Y por esa causa comenzaste a ver milagros Los sobrenaturales, gente a tu lado que era cambiada por tu palabra Por la presencia, por lo que dices Pero de repente no moriste a algo Y eso algo te hizo caer Te desaceleras y otra vez te tienes que devolver Para empezar de nuevo Para mantener tu vida espiritual Para mantener el cambio de atmósfera Es necesario que busques la presencia del Señor Para que tu carácter esté controlado Para que tu carácter esté muerto Para que tu carácter esté puesto debajo de la planta de tus pies En dominio propio Necesitas estar en la presencia Necesitas andar en el Espíritu Porque vas a llegar a tu casa Amén Y ahí van a haber elementos Que van a activar Aleluya Un deseo interno de enojarte De gritar De blasfemar Y de decir cosas Pero como andas en el Espíritu Porque eres una persona que amas a Dios Y que buscas a Dios Todos los elementos que antes eran una tentación para tu vida Te vas a sostener y vas a decir No me voy a enojar No voy a gritar No caeré en la tentación No volveré a ver No volveré a ser Alguien que esta noche sienta que Dios de verdad Está hablando a lo profundo de su corazón Para poder levantarse Y decirle a ese deseo Hoy fue el último día en que estuviste gobernando mi vida Vamos rompe con eso Con la depresión, con la tristeza Con la inmoralidad, con la lujuria, con el carácter Rompelo Hoy fue el último día Alza tu mano derecha y di conmigo Hoy fue mi último día Ya Necesitamos romper con eso Ya Necesitamos empudrecer Esa iniquidad A causa de la Unción Porque a causa de la unción Es que se empudrece el yugo Hay áreas en su vida Y en mi vida Que con nuestra fuerza Y nuestra capacidad Y nuestro intelecto Y nuestras citas A todos los profesionales En diferentes áreas No se pueden quitar Hay situaciones y condiciones En ti y en mi Como las de David Espíritus torcidos Iniquidades Situaciones que solamente La presencia de Dios Las puede cambiar Hay cosas en tu y mi vida Que solo la presencia Las puede cambiar Usted y yo estamos Pregando con cosas Que sabemos que En nuestra fuerza No las podemos cambiar Por eso la urgencia De este pastor Querido Para que usted busque El Espíritu Santo Y su presencia Porque hay áreas En usted Que solo En intimidad Se van A poder Romper ¿Hasta cuándo? Hasta que entres En intimidad Con Dios Y no aparte De mí Tu Santo Espíritu Número dos Jesús tuvo que morir No solamente A los deseos Carnales Sino que Jesús Tuvo que morir Y ceder Su voluntad A la voluntad Del Padre Y esto muchas veces Es más difícil Que morir A nuestros deseos Carnales El Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo